¿Qué tal amigos de Portal Fronterizo? Muy buenas tardes, nos encontramos totalmente en vivo desde la comunidad de Puerto Madero. Aquí en Tapachula, Chiapas, pues hay alertamiento por mar de fondo en todas las costas de Chiapas, desde Suchiate hasta Riaga y también desde Chiapas hasta Baja California por estos efectos del huracán y las tormentas tropicales que hay sobre el Pacífico y el Atlántico. Estamos, como les decía, aquí en Puerto Madero, donde ya este efecto mar de fondo ha dejado daños aquí en esta comunidad. Este malecón que ha sido ya, pues, destruido algunas partes, como podemos ver en las imágenes en estos momentos, cómo es que el agua ha ido escarbando y se ha ido metiendo poco a poco hasta tirar parte de lo que era el malecón. Este malecón que fue construido hace tres años y hoy se encuentra así, destruido, como vemos ya muchas de las partes donde caminaba la gente, pues para venirse a tomar la foto o venir a ver el atardecer, el amanecer, hoy ya se encuentra de esta manera y sigue escarbando, sigue escarbando el agua, un aproximado de un metro y medio, dos metros lo que hay de altura. Vamos a tratar de bajar para ver el nivel que hay entonces, pues que tiene de todo lo que ha escarbado este, el agua, recordemos, como les decía, el efecto mar de fondo está, se presentan olas, olas de dos metros catorce hasta los dos metros setenta y cuatro en las costas del estado de Chiapas, así lo informó Protección Civil del Estado en un boletín que envía todas las mañanas con este alertamiento entonces por el efecto mar de fondo, pero también allá en Tonalá donde también están sufriendo los estragos de este efecto mar de fondo, allá en Tonalá como sabemos hay muchas palapas también que ya han sido destruidas y también el día de ayer una lancha se volcó con tres pescadores, afortunadamente encontraron o pudieron localizar a dos pescadores, hay uno, un tercer pescador, el que está pues todavía en calidad desaparecido ya las autoridades de Protección Civil, la Marina, han iniciado la búsqueda de esta persona, de este pescador es conocido como el Chico, allá en la zona de Tonalá, de Boca del Cielo y así como podemos ver entonces en estos momentos, como se mira, como ha ido escarbando este, el mar, este efecto mar mar de fondo que está afectando a las playas de Tapachula, de Tonalá y de Pijiapan, Mapastepec también en Mazatán, en estas barras donde también se ha ido metiendo a las palapas por eso es que las autoridades han emitido una serie de recomendaciones más que nada evitar en estos momentos meterse al mar evitar ingresar al mar porque está un poco peligroso, está jalando y de lo que quieren las autoridades entonces evitar pues que pasen pérdidas como las que ya han habido aquí en Tapachula, donde lamentablemente el mar los ha jalado a los bañistas por eso es que están las autoridades emitiendo estas recomendaciones pues para que no, no se metan al mar en este, en estos momentos el efecto mar de fondo va a continuar hasta los, este próximo fin de semana recordemos que también ya viene la la onda tropical número 30 que ingresará en las próximas horas por la península de Yucatán y recorrerá nuevamente el sureste del país esta onda tropical número 30 la 29 ya pasó dejó afectaciones también como sabemos allá en el municipio de Unión Juárez donde lamentablemente una luz de tierra cayó sobre una serie de viviendas siete viviendas las cuales adentro había un joven de 20 años de edad lamentablemente no pudo salir y perdió, perdió la vida este joven de 20 años saludamos a todos quienes nos ven y nos siguen a través de Portal Fronterizo gracias a todos quienes se están conectando en estos momentos esta era parte de donde venía la gente y se sentaba hoy ya ha caído esta parte esta es la parte también de donde la gente caminaba los pasillos para caminar sobre este este malecón estas barras de block y cemento han sido entonces destruidas por este efecto mar de fondo aquí en Tapachula, Chiapas podemos escuchar y podemos ver el oleaje es fuerte el oleaje es elevado son olas de dos metros veinte hasta los dos metros setenta centímetros que están alcanzando en diferentes partes de las costas mexicanas y en Chiapas no es la excepción como les decía ya hay afectaciones ya este malecón está siendo pues tragado por este por este efecto mar de fondo aquí podemos ver más o menos la altura de todo lo que ha escarbado yo soy chaparro yo mido uno sesenta y cinco ha de tener dos metros dos metros todo lo que ha escarbado como podemos ver en las imágenes y también las autoridades han ya de protección civil de Tapachula han acordonado el área pues para evitar que la gente pase pase por esta por esta este por este malecón ya que no es ya es intransitable se puede haber algún accidente puede caerse y lamentablemente un mal golpe inclusive hasta hasta la muerte pues eso es lo que está pasando aquí en Tapachula Chiapas y les decía también en Tonalá en Tonalá hay un pescador desaparecido ahorita les voy a dar el nombre de este pescador que lo están buscando allá en el municipio de Tonalá en la en Boca del Cielo esta comunidad también pesquera de acuerdo a los informes que da protección civil la persona este estaban habían salido a a pescar cuando los sorprendió una ola una ola muy grande decía uno de los pescadores que fue rescatado con vida el día de ayer una ola muy grande que le dio le dio vuelta a la lancha y cayeron los tres pescadores dos dos lograron este sobrevivir quienes fueron trasladados por protección civil del municipio de Tonalá al hospital al hospital Juan C. Corzo de allá de ese mismo municipio los dos este rescatados responden al nombre de Cecilio Domínguez Vázquez de 41 años de edad y Miguel Miguel Ángel Sea Martínez de 44 años de edad estos dos pescadores los lograron rescatar la protección civil y también los propios pescadores con vida pero hay uno hay uno que sigue desaparecido un pescador de nombre Francisco de la Rosa mejor conocido como el chico allá en Tonalá que sigue desaparecido este pescador lo están buscando como le decía ya protección civil a través de estas aeronaves que tienen están buscándolos en radios extensos para ver a donde puede aparecer este pescador de nombre Francisco de la Rosa pues lo que está pasando entonces con este efecto mar de fondo si usted gusta venir a la playa de preferencia por el momento deje que pase este efecto está muy peligroso el mar bueno el mar de por si es peligroso pero ahorita con esto se suma todavía más peligroso el mar tome todas sus precauciones evite si viene en familia no pierda de vista a sus hijos a sus hijas hay que evitar una una tragedia las tragedias se pueden evitar como en este caso mejor si usted tenía planeado venir este fin de semana a la playa pues póngalo pues póngalo para otro día para que no ponga en riesgo al la integridad suya y la de sus familias bueno nosotros vamos a estar muy pendientes de este tema vamos a seguir recorriendo la comunidad de puerto madero para ver otras afectaciones que han habido en palapas también han habido ya afectaciones en algunas palapas de aquí de la comunidad vamos a seguir recorriendo entonces para llevarles pues esta información de primera mano para que ustedes estén enterados de todo lo que pasa con las noticias aquí aquí en Tapachula Chiapas saludamos a todos quienes nos siguen y nos escriben a través de portal fronterizo les agradecemos como siempre la confianza y sobre todo que sigan a portal fronterizo que por cierto también les hago ahí el anuncio que ya estamos en tiktok ya nos estamos ahí actualizando síganos en tiktok para aquellos que son este fan de tiktok síganos aparecemos igual como portal fronterizo ahí también subimos videos información actualizada síganos también en twitter también portal fronterizo en instagram también como portal fronterizo en youtube como portal fronterizo síganos son todas nuestras plataformas todas nuestras plataformas digitales para que usted esté bien informado de lo que pasa cada minuto en Tapachula en el estado a nivel nacional y a nivel internacional les saluda como siempre Juan Carlos Gallegos y nosotros nosotros regresamos en cualquier en cualquier momento que tenga usted excelente excelente martes en cualquier momento en cualquier momento